¿Qué es la planta procesadora de café en Veracruz? En el caso de la obra y esto es una planta de Nestlé, Nestlé es una empresa global, es una empresa que tiene sede en Suiza y tiene una perspectiva internacional, ¿quién no conoce a Nestlé? La nueva inversión de Nestlé a nivel global viene para México, para poder crecer en la producción mexicana de café, un rubro prioritario para el gobierno que hoy está en funciones y claro, para el país y para la proyección de México ante el mundo. Aquí reforzamos la confianza de una empresa como Nestlé en México y en el futuro de México, dice el presidente de la República. Reforzamos la confianza de una empresa como Nestlé en México y el futuro de México. Este es el contexto de algo que creo celosamente el país debe de cuidar, que vengan capitales, que se encuentren con una atmósfera de trabajo que nos permita desarrollar y atraer más inversión y atraer más atracción. Perdón por la redundancia, pero es cierto, tenemos que atraer y ser atractivos a la inversión. Estoy aquí con Juan Pardo, que es director de Asuntos Públicos de Nestlé. Juan, me dio un miedo porque pensé que eras veracruzano, dije no me va a dejar hablar. Eres del mundo global tú, ¿no? Hola Pedro, buenos días. Soy de la Ciudad de México, orgullosamente chilango. Pero light. Pero promovemos a todo el país. ¿Qué pasa ahora con esta planta? Mira, como tú mencionas, es una muy buena noticia porque es brindar certeza a la inversión de largo plazo en el país. Es la fábrica número 18 que Nestlé pone en México. Estamos hablando de una inversión en la primera fase de más de 3 mil millones de pesos. Nestlé tiene en México casi 90 años y es inversión que llega y es de largo plazo. Creo que como bien mencionas, eso es algo digno de… porque nos ayuda a todos los mexicanos, porque los que trabajamos ahí somos mexicanos y la materia prima que vamos a utilizar es mexicana. Nace aquí. Nace aquí y eso es un reconocimiento porque Nestlé, como tú bien mencionas, es una empresa global, toma la decisión de poner una planta tan importante en México porque peleamos por ella. Porque tenemos la calidad del producto, que es el café mexicano, tenemos la mano de obra, una posición logística envidiable. Logística. Geoestratégica. Estratégicamente y todo esto suma para que nosotros abonemos y que la empresa haya decidido ponerla en México. Eso es… O sea, perdón. Importante. ¿Nestlé tenía opciones para haberlo hecho en otro lado? Claro. Luchamos contra otros países de la región, es decir, Colombia, Brasil, para poder… que son países productores de café. Café colombiano, todos sabemos que tiene una fama, no sé si sepan, pero Brasil tiene 6 millones de kilómetros cuadrados y tiene todo tipo de climas y de características que hacen que el café brasileño sea un café muy atractivo, pero México es un mercado que tiene todo eso que dices y está cerquita de un mercado grandotote, ¿no? Y además esta inversión es nueva, pero ya en México tenemos la fábrica de café soluble más grande del mundo. Ya la tenemos. Ya la tenemos y está en el Estado de México, en Toluca. Es una fábrica que tenemos más de 60 años con esta fábrica y es ya la más grande del mundo en cuanto a café soluble. Y ahora venimos a reiterar la posición a través de una nueva fábrica que esta es la primera etapa. Estos 154 millones de dólares es la primera etapa de una inversión que en 10 años puede multiplicarse varias veces. Y además puede multiplicarse en función de otras inversiones. Si es que le hacemos la vida a Nestlé, en este caso y en todos y a todas las empresas que quieran y les atraiga a México para que sigan metiéndole lana al país, sigan metiéndole en el futuro. ¿Qué pasa en este momento con la planta? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es el ambiente, la atmósfera que está respirando en la construcción de esta planta? Mira, en cuanto a la construcción de la fábrica todo va muy bien. Bien, lo que hemos escuchado es algunas voces de personas que entiendo que son bien intencionadas pero mal informadas y esa es la parte importante. ¿Qué dicen? Pues hemos escuchado algunas cosas que están en contra de poner una fábrica en el estado. A ver, a ver, a ver. O sea, veracruzanos que están en contra de que se ponga esa planta en Veracruz. Sí. Por lo que se dice, pues son muchas cosas de tipos de café, que si robustas, que si arábicas, son tecnicismos que fácilmente pueden ser confundidos. ¿Qué tipo de café va a requerir la planta? Los dos tipos. ¿Robusta y arábica? Robusta y arábica. Nestlé utiliza robusta y arábica. ¿Cuánto compramos? Lo mismo de robusta que de arábica en el país. ¿Eso es malo? Para nosotros no, para nosotros es muy bueno. No, 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 pero para las voces estas que has escuchado. Pues es que mezclan temas. Pero te digo, nosotros lo que creemos es que dar información veraz que nosotros tenemos y que es comprobable por terceros, pues esa es la información que debe tener la gente y sobre todo la gente de Veracruz, para que vea lo que esto puede generar, porque es derrama económica, es generación de empleos y es producto mexicano, es un orgullo para nosotros. Pero no entiendo el problema. Si van ustedes a requerir de estos dos tipos de café, hay varios, hay muchos tipos de café, que en su procesamiento hay diferentes incluso calidades, aromas, pero ¿dónde está el problema? Creo que no hay ningún problema. Por eso te digo que es mala información. Pero, o sea, ¿qué aducen que pudiera representar un conflicto de intereses en función del consumo de los granos que ustedes necesitan? Por ejemplo, uno de los datos que mencionan es que se va a sembrar café robusta en vez de arábica. ¿Y? Y no es así, porque ni siquiera son compatibles. Es decir, el café robusta es un café que hoy a nivel mundial el 40% de la producción de café es de tipo robusta, pero eso se da en alturas bajas, es decir, de 500 metros sobre el nivel medio del mar hacia abajo. Y la arábica se da de 600 para arriba, es decir, si yo quiero producir arábica abajo, no se me va a dar. Y si quiero producir robusta arriba en lugar de arábica, no se me va a dar. Un varietal de uva. Son varietales diferentes. Nestlé compra de los dos, necesita de los dos y promovemos la compra de los dos. Esa es la verdad. ¿Qué se ha dicho? Que nosotros venimos a utilizar un solo tipo de café. ¿Cuál? Robusta. Y el arábica no. Eso es lo que se ha permeado en algunos medios de comunicación. Y por eso estamos aquí para decirte, oye, pues es mala información y por eso queremos dar las cifras como son. A ver si lo entiendo. Entonces, hay cafetaleros que producen arábica y que dicen a mí no me van a comprar o qué. Hay personas que están preocupadas por alguna situación que creen que va a suceder cuando no hay ningún fundamento, por lo menos de nuestra parte, para lo que se está comentando en medios. Pero te invito a que no seas tan cortés. ¿Qué les estorba? Verdaderamente no sé. De la planta creo que nada. Creo que más bien es un retexto para hablar de otras cosas. Miren, decía mi padre, que era muy simpático, decía que Veracruz era un manicomio con vista al mar. Y yo creo que cada veracruzano tiene una opinión. En cada veracruzano hay un partido político. Ahora, ¿esto quiere decir que algo que tiene que ver con todos, que beneficia a todos, que compra insumo que se produce en la tierra de Veracruz, hay algún problema con algunos productores que tienen un tipo de cosecha que a lo mejor piensan que no les van a comprar ustedes o que los van a sacar del mercado o que se van a agotar las cuotas o qué es lo que va a pasar? Mira, lo que mencionas es, hay productores que no están a favor, eso es lo que no sé, porque creo que no son productores, son representantes de productores, pero no sé si realmente produzcan. ¿Pero intermediarios? No, son personas bien intencionadas, pero que no tienen información y que, porque que yo sepa, ni siquiera producen café. Y lo digo de lo que he estado leyendo, o sea, es información pública, viendo y buscando información, pues me encuentro notas de hace seis años, o sea, cuando hubo cambio de gobierno, donde las críticas eran exactamente igual, pero no había inversión. Entonces, digo, lo que yo te puedo decir es, venimos, como tú bien dices, a comprar materia prima y te digo, tanto la población del Estado, la sociedad, los cafetaleros que producen café en el día a día, la gente de gobierno, la gente de la iniciativa privada en el Estado, lo que nosotros hemos visto es que está contenta de que vaya la inversión. Lo que pasa es que hay dos o tres voces que traen un mensaje distinto y ese es el que se ha amplificado, pero hasta ahí. ¿Pero qué dicen? ¿Que la instalación es perniciosa? ¿Que ustedes van a tener una compra sesgada de un café que a lo mejor no les conviene a algunos? ¿O qué es lo que dicen? Es así. Hablan de precios, hablan de variedades, cuando nosotros no sabemos de dónde sacan esa información, pero pues mira, como no es información que nosotros consideremos fidedigna, y ahí es donde digo, pues hay que ayudarles también a ellos para que con la buena intención que tienen de ayudar al sector cafetalero en el Estado, nosotros también, y que sea un orgullo, ¿no? O sea, para mí es un orgullo. Y yo lo comparaba con, oye, qué padre que en el Super Bowl que acaba de pasar se consume guacamole con aguacate mexicano. Oye, pues qué padre que nosotros lo que estamos haciendo es promover el café mexicano a nivel mundial. Yo no sé dónde está la bronca, la verdad. Pero miren, el hecho es que aquí hay una inversión importantísima, pero no es la única. Estamos hablando de que Nestlé ha sido una compañía que se ha identificado con México. Yo me acuerdo desde que llegaba la palomita, ¿era paloma? Sí, al nido. A darle de comer a sus polluelos en el nido. Me acuerdo desde el pleistoceno medio, cuando empecé a ver la televisión, que se veía por piedras así cinceladas. Nestlé ha estado con México, ha sido parte de nuestro país, y en la industria, en toda la variedad. Nestlé es un gigante, enorme. Me ha tocado estar en Brock, allá en las plantas chocolateras. Qué bruto, qué maravilla. Y qué pureza para producir las cosas. Qué organización, qué honestidad en sus proyectos, en sus procesos. Y nosotros lo que tenemos que dar aquí es un ambiente para hacer negocios que resulte amigable. Yo le invito a la gente de Veracruz, que a lo mejor no va de acuerdo con quién sabe qué, pero que déjenlo trabajar. Aquí hay una primer planta, que en este país está promoviendo una inversión de 154 millones de dólares, que traducidos a la española, son más de 3 mil millones de pesos, que promueve empleos, inversión, trabajo, para mucha gente, para muchas familias, estabilidad y que compran la idea de México. Mamado nervo. Ya que los dejen trabajar. ¿En qué grado de desarrollo? Perdón, nada más. The Boss. The Boss, 91.1, ya nos vamos ahí en Houston, pero seguimos con la transmisión a través de Briar Forest. Esto es nada más así una cuestión técnica. Queridos amigos de The Boss, con todo mi corazón, les agradezco. ¿Y saben qué? Siento muy bonito cuando llegamos a invertir en los Estados Unidos y ustedes nos dejan. Y aquí estamos hablando con una que ha invertido más que yo. y este, y si los dejan trabajar, ¿no Juan? Sí. ¿Sí? ¿En qué grado de avance va la obra? Apenas estamos nivelando el terreno y estamos trabajando muy bien de la mano de los sindicatos y de la industria de la construcción en el Estado y en conjunto con las autoridades municipales, estatales. Va muy bien, esto está en el puerto de Veracruz y pensamos en 24 meses poder estar abriendo ya la fábrica. Digamos, el día que la vayamos a visitar, ¿está al norte del puerto, al sur del puerto? Está exactamente donde acaba el nuevo camino este que viene del puerto, el kilómetro 32. ¿Para abajo o para arriba? ¿Norte o para el sur? ¿Dónde está Tamza para que la gente se ubique? ¿Para el sur? Exactamente atrás de Tamza. ¿Está por el aeropuerto? A un kilómetro de Tamza. Es así. Sí, por el aeropuerto. Paso del toro. Me invitas ahí unas canillitas con café del tuyo. Con muchísimo gusto. Cuando esté lista la planta. ¿Cuánto tiempo se van a tardar? 24 meses, pero antes vamos para que veas cómo va la construcción. Vale, me encantará. Es más, hay que hacer una transmisión desde ahí. Claro. ¿Verdad? Bienvenidos. ¿Cómo que? Dijo, claro que lo hacemos. Le damos la bienvenida a Nestlé, no porque acaba de llegar, llegó antes que yo a este país. Es una empresa que tiene una tradición en México, que tiene una presencia en México, que es símbolo de México y que ya estuvo. No estén fregando, ¿eh? A todas las personas que no les guste una inversión de esta naturaleza, no estén fregando. Este país necesita de inversión. No fuimos a Davos. Y ahí llegó Brasil y le pregunté a un brasileño el día de ayer, oye, ¿cómo ven a México? Y se les vale gorro, México. Están trayendo inversión a lo bruto. Y aquí llega una empresa como Nestlé y pone su lana en México y apuesta por el país y están fregando con que el café arábica. Gracias, Juan. Gracias, Pedro. Y te pido un favor, cuando haya alguna bronca, avísanos, porque no puede haber variables en algo tan importante. Y gracias por estar aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.